¡Ay, arquero! ¡Espectacular! ¡Qué blooper! ¡Terrible lo de Solorza! ¡No se le escapó la gallina, señor León! Y vamos a ver ahora en la repe, ¿no? Porque saltó con una seguridad impresionante. ¡Mire usted! ¡Cuál vida, Domínguez! ¡Mire! ¡Sale, pero a mí le dice! ¡Enda! ¡No! ¡Y lo voy a estar viviendo! ¡Por favor! Impresionante. Por suerte, llegó el Kaiser Flor para evitar la caída de su...